En esta ocasión, amigos, nos encontramos en el CES 2024, aquí en Las Vegas, Nevada, justo en el centro de convenciones, en donde ya abrió sus puertas esta feria de tecnología de consumo más grande del mundo. Estamos muy contentos y nos encontramos en el booth de TCL, esta marca que es especializada en paneles, en pantallas, en displays, como ese desarrollo que estamos viendo al fondo, que es la TCL de 163 pulgadas, 163 pulgadas micro LED TV, unos contrastes increíbles, mucha densidad de pixeles por pulgada, se ven luego los pixeles, que ahorita los vamos a ver más adelante cómo ha ido evolucionando esa tecnología de los pixeles, de mini LED y micro LED. Este es un desarrollo, es un concepto, bueno, pues ahí están, diciendo TCL lo puede hacer y lo puede lograr y tenemos un tremendo pantallón, tremendo, tremendo. Y como bien lo decíamos, TCL está especializado en paneles. Miren este panel ultra delgado OLED, OLED de 14 pulgadas. Miren nada más, parece una copa de cristal fino, ¿no? Nada más, miren. Miren, es sumamente delgado y aparte de todo, es sensible al tacto. Ahí está. Está increíble. Y por allá también, obviamente, se dedican a hacer paneles para clústeres de autos, de paneles de instrumentos, el Head Ops Display, chips con inteligencia artificial, vamos a verlos. Pero antes de pasar a los paneles que están ahí instalados en el auto, bueno, simulando un auto, vemos este monitor que sí me sorprende, nunca había visto nada igual. Es curvo tanto vertical como horizontal, se llama DOM Gaming Display, DOM como de domo, ¿no? Eso es como un domo y está impresionante. Está obviamente enfocado al gaming, es de 31 pulgadas, 120 Hz de frecuencia de actualización. ¡Wow! No tocar, no touch, no touch. Está bien. Y esta simulación de auto no es que TCL haga autos, sino que hace las pantallas. Y miren nada más, el tremendo pantallón del volante hasta el pasajero. Todo es completo, no hay ninguna división. Entonces, pues me está marcando aquí además la velocidad en la que voy. Por supuesto, en tiempo real estamos viendo cómo va el auto manejándose en la ciudad, los mapas de la ciudad en tercera dimensión. Esto obviamente es un demo, es una simulación que puede hacer hacia el futuro. Lo que se está presumiendo aquí o demostrando aquí, pues es la pantalla. Al igual que esta pantalla que tenemos aquí como de instrumentos para subir y bajar el brillo de las pantallas, el quemacocos, cerrar los seguros, etc. Entonces, es algo de lo que TCL también hace. Pantallas para cualquier ocasión. Y continuamos con la tecnología de las pantallas aplicada a los autos, a los vehículos. Por ejemplo, esta pantalla que tiene una forma pues diferente, ¿no? Como trapezoidal, ahí que también es sensible al tacto, por supuesto. Podemos ver aquí subir, bajar el volumen, picar botoncitos, etc. Ahí está. Y el famoso Head-Up Display, que pues es una proyección, que tienes una pantalla y se refleja en el parabrisas de tu auto. Ahí está, es la pantalla que está acá abajo. Ahí está. Y bueno, se está reflejando en el parabrisas para que tú tengas una especie de realidad aumentada al momento de manejar el coche. Como dato cultural, la firma TCL fueron los desarrolladores de la tecnología Mini-LED. Ahorita vamos a ver cómo ha evolucionado. Pero mientras, pues evidentemente también tenían que tener un chip más poderoso y con inteligencia artificial integrado, o sea, on device. Y así es como, obviamente, la inteligencia artificial, una de las funciones, va a tener estas pantallas TCL que estamos viendo. Aquí lo podemos estar apagando y prendiendo a nuestro gusto. Sin embargo, lo va a hacer automático con la imagen que se encuentre porque la va a reconocer y con la inteligencia artificial nos va a optimizar o nos va a dar un resultado que nosotros queremos ver. Como por ejemplo, ahí estamos viendo una cerveza a todo dar y está prendida el control de luz, el light control, y se ve realmente brillosa, se ve con unos contrastes increíbles. Cuando lo apagamos, bueno, pues ya se ve un poco más opaca, un poquito menos brillosa. Entonces, eso lo va a hacer automático, entre muchas otras cosas más que va a tener la inteligencia artificial integrada en los televisores. Y ahora sí, amigos, estos televisores o estas pantallas sí van a estar disponibles en México. Esta es la más grande de todas, este videowild, este arreglo muy bonito que pusieron, pero bueno, es un arreglo de seis pantallas. Cada una mide 115 pulgadas y esa sí va a estar disponible en México y tiene tecnología QD Mini LED, Quantum Dot Mini LED de 115 pulgadas. Es una locura y se ve impresionante, un muy bonito diseño. Y miren, vamos a ver a detalle esto. Está aquí, aquí dice, porque es de la serie Premium. Aquí en el diseño, que además es un bisel o un grosor, un marco muy, muy, muy delgadito, dice Premium Quantum Dot Mini LED, Premium QD Mini LED. Ahí está, ¿no? Bueno, pues esas Premium, esas van a estar disponibles en México a partir del segundo semestre del año 2024. Y bueno, tú dices, bueno, pero una de 115, no me cabe en mi casa, igual es muy grande. O sí, ¿no? Tienes un buen espacio, adelante. Esta va a estar alrededor de unos 7 mil, 8 mil dólares. Es el único precio que más o menos tenemos el rango, alrededor de entre 170 mil pesos. Sin embargo, tú dices, bueno, pero quiero otros tamaños porque, pues, tengo un espacio, una habitación un poco igual más pequeña o más normal. Entonces, también va a venir en 55, 65, 75, 85, 98 y 115 pulgadas. Pero dices, bueno, pues un tamaño mediano bueno, mediano grande, es una de 65 pulgadas. Sin embargo, de esas hay dos series. La serie 8, que es más acá, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene 5 mil nits de brillo. Y la serie 7, que tiene 2 mil nits de brillo. Prácticamente fuera de eso, todo es igual. Menos el buffer. Esta que estamos viendo acá es de la serie 7, ajá, de la serie 7 QM, ¿ok? Cuando vean QM, ah, miren, aquí está el... Para que identifiquen muy bien y vayan conociendo los modelos del 2024. QM significa Quantum Dot Mini LED. Porque hay otra serie que nada más es Q, que es QLED, ¿ok? Entonces, QM es la serie premium, en la serie de gama alta. Y es, ahí es de 65, 75 pulgadas. Esta es de 75 pulgadas. Y de la serie 7, ¿ok? Esta de serie 7 es de 2 mil nits y tiene el buffer de manera, digamos, exterior, ¿no? Al armazón, al chasis, ¿ok? Y de este lado, de una vez podemos ver en la serie 8 que el buffer está dentro del televisor, dentro del chasis y que tiene 5 mil nits. Aquí vemos que tienes dos puertos HDMI 2.1 y dos puertos HDMI 2.0. Además de un USB, que ese USB es 2.0, para que tú le pongas ahí tus fotos, tú lo que tú quieras. Entonces, el puerto LAN o el puerto de red, ese es el sintonizador de antena, otro USB 2.0 y ahí tenemos el audio óptico y también un jack 3.5 milímetros ahí de audio y video, ¿no? Y ahí se puede ver en esa esquina, la parte posterior, Premium QD Mini LED, ¿no? Para que vean qué están comprando. Aquí se ve, ¿no? Que es la gama alta de TCL y Dolby Atmos. Es la certificación Dolby Atmos. Aquí está de audio. Ah, por cierto, se me olvidaba también comentar que la serie QM, ¿no? La serie Premium, tiene sonido On-Cue. O sea, ahí nada más, para los que sepan, es sonido de calidad, ¿eh? Entonces, quedó claro, está la gama Premium y la gama alta, que es QM, QM8, QM7, en diferentes tamaños, ¿ok? Ya se los había mencionado. Son 55, 65, 75, 85, 98 y 115 pulgadotas. Ahora está la serie Q, que digamos que esta es una gama media, que es esta de aquí, que no es QM, solo es Q, ¿por qué? Porque no es mini LED, solo es QLED, ¿ok? Quantum Dots, ¿ok? Los tamaños en los que viene la serie Q vienen desde, esta es un poquito más pequeña, desde 43 pulgadas, 50 pulgadas, y ahí sí, ¿no? 55, 65, 75, 85 y hasta 98 pulgadas, que también es, pues, muy bueno y muy recomendable. Y aquí podemos ver cómo poder identificar la serie Q, que es la de gama, digamos, pues, media, que aquí vemos QLED, ¿no? O la tecnología. Ya habíamos visto las anteriores, cómo era esa etiqueta de metal, esta dice QLED, para que sepas, pues, qué televisión tienes, qué estás comprando, con un diseño muy refinado. Y por último, tenemos, digamos, las pantallas más elementales, que son de la serie S, ¿ok? de la serie S, que también tiene diferentes tamaños, que va desde igual 43 pulgadas hasta 98 pulgadas. Esas son únicamente un panel 4K o UHD, Ultra High Definition. Y de este lado, acá atrás, podemos ver la evolución, como les había comentado, de cómo ha ido, justamente, creciendo, cómo se ha transformado la tecnología MiniLED, Quantum Dot MiniLED, y el Optical Solution ahí, ¿no? Entonces, miren, es un poco como una representación de cómo los LEDs están separados y dentro de esos discos, cuántos LEDs hay en cada uno y hasta allá. Y entonces, por eso se ve con mucho más definición lo que estamos viendo. Seguimos recorriendo el booth tan enorme que tiene TCL aquí en el SES 2024 y aires acondicionados, también están disponibles en México. O ese que está por acá, que tenemos aquí, que es el aire acondicionado portátil, también los que son de ventana, aquí tenemos, y los splits, que son los más populares. Rápidamente, si giramos de este lado, me lleva al tema de los sistemas operativos. TCL utiliza Roku como sistema operativo, Google como sistema operativo y Fire TV como sistema operativo. Entonces, bueno, pues tienes como para todos, ¿no? Para todos los gustos, para todas las compatibilidades, del IoT o del Internet de las cosas en tu casa, para tener una casa inteligente sin ningún problema, que si usas Fire TV o que si usas Alexa, pues ahí está. No, que yo soy más de Google y que tengo todo mi ecosistema y todos mis backups y todo en Google. Ahí está también Google TV. No, pues que soy más de Roku porque tengo más aplicaciones ahí de streaming, qué sé yo. Roku también lo tienes. Entonces, esos tres sistemas operativos utiliza TCL. Y de este lado, ya que están viendo de fondo, bueno, pues también TCL está desarrollando monitores para gaming. Ahí están algunos monitores para gaming que tienen unas especificaciones interesantes como son de 27 pulgadas. Tienen tecnología, Quantum Dot Mini LED, entonces se ven espectaculares. 1,600 nits de brillo. Esos todavía no estamos seguros que vayan a llegar a México, pero yo creo que si les decimos, amigos de TCL, ándenles, ándenles. Están bien bonitos. Mira, aquí para poner tus audífonos y el detalle, Premium Mini LED. Ay, muy bonito aquí. A todo dar. Y por supuesto, sus RGB, porque si no tiene RGB, pues no es gamer, ¿verdad? Y en blanco se ve espectacular. Pero bueno, ojalá salgan a México próximamente sus monitores gaming, pero sí tenemos este televisor que ya lo habíamos visto ya, pero bueno, aquí están obviamente demostrando y anunciando su alianza que tienen con Call of Duty, que se ve espectacular porque son 120 Hz igualmente con tecnología QD Mini LED, ¿no? O QD Mini LED, Quantum Dot Mini LED, que es un poco lo mismo. Y bueno, y de este lado de acá, TCL también hace refrigeradores. Ahí está, su línea de refrigeradores con un diseño, pues muy elegante, con clase, minimalista, parejito, ¿no? Un color combinable con todo. Vamos a vernos por acá, a ver si nos estorbamos un poquito. Ay, se me antojó una así bien fría de estas, ¿no? Pero bueno, muy buen diseño, ¿no? Grandotes. Tremendo. ¡Uh! ¡Uh! Que me encontré por acá. ¡Uy! Se antoja. Y además con esta resequedad en este clima de Las Vegas, tremendo. Pero bueno, también por supuesto tiene lavadoras, secadoras, es decir, línea blanca para el hogar y unas de esas también tiene refrigeradores o una cava, ¿no? Para poner ahí tus vinos de diferentes tamaños, ¿no? Gran, mediano, con una puerta, doble puerta o una puerta más grandota. Ahí está. Y miren, patro... ¡Ay! Toca esto. ¡Ah! Está helado. ¡Qué bien! Súper bien. Está súper frío. ¡Qué rico! Se antoja, la verdad. Porque, mira, bueno, Podlight, Super Bowl. Pero, hablando de Super Bowl, TCL es patrocinador de la NFL. Así que, tengo que pasar obligatoriamente por ahí. Ahí están haciendo alguna actividad de la NFL. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy muy emocionado, amigos, porque yo jugaba Tecmo Bowl de chico, ¿no? Este videojuego, en donde cuando elegías a los Raiders, el que anotaba en las carreras era Bo Jackson. Y ahí lo tenemos, amigos, jugador de los Raiders y también fue béisbolista. También jugó en los Royals, me parece, de Kansas City. Y, pues, sí me voy a tomar una foto con él. Sí, estoy muy emocionado. Y, ¿sabes qué? Me arrepiento de que el año pasado no me tomé una foto con Barry Sanders. Con Barry Sanders de Detroit Lions. Pero ahorita estamos en Raider Nation. Y él es de los Raiders. Bueno, era de los Raiders. Bo Jackson. Y estoy contento, me voy a tomar una foto con él. muy contento de hacer este Tour Booth aquí en Las Vegas, en el CES 2024 de la marca TCL de la marca TCL. Muy buenas innovaciones, buenas pantallas. Y, pues, me tomé la foto con Bo Jackson, que estuvo sensacional. Y, bueno, cualquier duda que tengan con respecto a la tecnología o las pantallas, precio y disponibilidad que próximamente va a salir en México, yo seguramente por ahí de agosto 2024, calculo, pues, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Denle like a este video, suscríbanse al canal y nos vemos pronto. Los saluda su amigo Pontón desde el CES 2024. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video